Señorita desde Plutón, le llaman los Fantásticos, W. Ozuna, Urbi Romey, prende. Ella me dio pa' la pared, calladita donde no se ve. Entonces que no me de, rápido me pegué, y ahora es que, hoy quiero un perreo como antes, que a la nena de papi le gusta maleante, hoy se va, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame, el distro amarillo, es sencillo, guay es carzoncillo, se siente bien, bien a fueguillo, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo, es sencillo, guay es carzoncillo, y se siente bien, bien a fueguillo, 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 se siente bien. Mami no dejes que la nota te domine Un shot de tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca va a hacer fila Si pone reggaetón a todos se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si ponen su canción, ella prende el motor Sacude las nalgas y es como un temblor Las envidiosas la miran pero ella es la mejor Quieren imitarla pero diéste el acelerador Y todos la miran, los hombres le tiran Yo le muerdo el cuello y ella suspira La espalda se vira, dale la posición asesina Las manos pa' abajo y el pantal pa' arriba Báilala que está fronteando en el corillo Enséñame, el distro amarillo Es sencillo, guay el calzoncillo Y se siente bien, bien a fueguillo Báilala que está fronteando en el corillo Enséñame, el distro amarillo Es sencillo, guay el calzoncillo Se siente bien, bien a fueguillo Yo sé que se siente bien Hacemos lo que quieras, baby, yo soy tu rey Me guay alevía a los tu sosten Quería de mí, te lo traes cueten La disco la aprendimos, que digan lo que creen Que se estiran pa' acá, que les vamos a pasar el tren Ando con doble, los de calle son como cien Si tú no vio la fuerza, le aplicamos la glopén Ven, baila, bebé, y olvídate los problemas Que llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema Dominico en Puerto Rojo, el negro de la nena y ven, baila, bebé Y olvídate los problemas Que llevo pa'l de Philly, seis tragos en el sistema Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema Dominico en Puerto Rojo, el negro de la nena y ven, baila, bebé Ella me dijo pa' la pared Pa' la pared Calladito a donde no se ve Entonces no me dejé Rápido me pegué Y ahora es que Pam, pam, pam Hoy quiere un perreo como antes Ram, pam, 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 pam A la nena de papi le gusta maleante Hoy se va Vuelve la que está fronteando en el Corío Enséñame El distro amarillo Es sencillo, hay el calzancío Y se siente bien Bien a fueguillo Vela la que está fronteando en el Corío Enséñame El distro amarillo Es sencillo, hay el calzancío Se siente bien Bien a fueguillo Y se siente bien Bien a fueguillo Y se siente bien Bien a fueguillo Y se siente bien Bien a fueguillo Bien a fueguillo Y se siente bien Urbi Romeo El negrito claro Ozuna Piemelo O El distro El dominio O Dímelo Hey Yo Faluba Que W Det Gracias por ver el video.